Muy colorida resultó la inauguración de las Olimpiadas de la Unidad Educativa Albert Einstein, la misma que tuvo lugar en las instalaciones de su complejo deportivo en la ciudad de Los Vergeles. La mesa directiva estuvo integrada por el rector Máster Santiago, la vicealcaldesa de la ciudad y las señoritas deportes de la Unidad Educativa. La algarabía de los deportistas era tal, pues se iba a designar a la mejor pancarta y equipos mejores uniformados. ¡Ontra Bobé! 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 Acto seguido de premiar a las mejores pancartas de las Olimpiadas y a los equipos mejores uniformados con sendos balones, se retiraron los participantes al son de una marcha. En la actividad académica y el día de hoy, en esta mañana especial, nos hemos concentrado en nuestro complejo deportivo, todo lo que integra nuestra comunidad educativa para llevar a cabo este evento, este magnífico evento de deporte, para integrar a todos a través del deporte, para fortalecer los valores de compraternidad, de amistad, pero sobre todo de trabajo en equipo. Y el día de hoy, todos los que estamos aquí presentes, somos ya ganadores, porque nos hemos integrado para que vean la comunidad educativa, que está siempre presente en todos los diferentes eventos. Y el día de hoy, pues nos vamos inaugurando Olimpiadas 2014 en la unidad educativa Alberente. ¿Qué disciplinas deportivas nomás van a practicar? Bien, aquí vamos a hacer fútbol, vamos a hacer baby fútbol, vamos a hacer atletismo, vamos a hacer básquetbol, van a participar las mujeres, tanto señoritas como también madres de familia. Para el abogado Mario Santiago, el acto fue satisfactorio. Efectivamente, la alegría es contagiante de todos nuestros alumnos, nuestros padres de familia, madres de familia, la comunidad educativa a nivel general, realmente satisfechos, felices, a veces ya desbordan las expectativas, es la unión de la comunidad educativa Alberente a través de la actividad deportiva. En esta mañana, en su propio complejo deportivo, como es el complejo de la unidad educativa Alberente, realmente satisfechos. Igual, como es el preámbulo para el inicio de las fiestas de milagro, ya hay la algarabía contagiante de todos quienes conformamos esta unidad. También estamos invitando para el último sábado del mes de septiembre, que haremos nuestro gran pregón de la alegría a tanto la unidad educativa Alberente como el Instituto de Conductores Profesionales Alberente. Las Olimpiadas del Arben Einstein fueron llenas de mucho colorido. Su inauguración se cumplió como estaba previsto. Vicente Peso, Telemilagro. Gracias por ver el video.